Hola a todos, gente. Bienvenidos al Canal del Arte. Estamos muy cerca de celebrar el año Murillo, que tendrá lugar en 2017, ya que se cumple el centenario del nacimiento del artista. Así que vamos a dedicar un vídeo a conocer un poquito mejor tanto su obra, su trabajo, como las características del mismo. Murillo puede que sea el pintor más delicado de todo el barroco español. Él convivió en una época en la que Velázquez y Zurbarán serán las figuras más destacadas de Sevilla. Visitamos esta ciudad porque es el lugar donde van a convivir los tres. Aunque hay que decir que Murillo era más joven que estos otros pintores. Y bueno, él desarrolló una carrera con bastante éxito y muchos encargos, sobre todo eclesiásticos. Si por algo es conocido y llegó a hacerse famoso Murillo, es por la pintura de la Virgen Inmaculada. Tiene múltiples escenas de este tipo repartidas por toda España. Es una virgen en pleno ascenso, ayudada por varias figuras de angelitos, vestida con un traje blanco y un manto azul, que normalmente están movidos por el viento. Y se encuentra pisando en la media luna, que es una tradición típica del catolicismo español. Varios ejemplos se pueden contemplar, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Sevilla. Pero Murillo no solo destaca por el mérito de la pintura religiosa, sino que es uno de los pintores que, digamos, va a innovar e introducir una nueva faceta, sobre todo en los últimos 20 años de su vida, donde realizará varias escenas de tipo popular que nos muestran una nueva dimensión del pintor. Un artista que quiere salirse de su rol habitual para ofrecernos una visión nueva de su quehacer pictórico. Nos referimos a pinturas como los niños comiendo fruta, o los niños jugando a los dados, o los muchachos comiendo uvas. Es una manera de ver la realidad que elude la tragedia y busca el lado más amable de la realidad. Iniciando también un atisbo de crítica social que interpreta un poco la vida de los niños de la calle en la ciudad de Sevilla con una personalidad abierta, sin amargura ni dolor, pero denunciando al mismo tiempo este tipo de situación. Podemos citar como características de la pintura de Morillo su amabilidad, sobre todo en las escenas de tipo doméstico. La sagrada familia del pajarito puede ser un buen ejemplo. La ternura familiar que él otorga tanto a comerciantes como banqueros. Las escenas de tipo popular, tan comunes en la pintura sevillana del siglo XVII. Los pilluelos callejeros, jugando o comiendo. Es un gran pintor, muy sensible y refinado, sometido a la limitación en muchos casos de los encargos eclesiales, pero que sabe superar esta faceta para cultivar la pintura de género. Quizás es junto con Velázquez el pintor más moderno de los artistas del siglo XVII. Sus obras se difundieron fuera de España, siendo un artista español reconocido en Europa en su época, cosa bastante difícil. Quizás sea el único también, junto con Diego Velázquez, que consiguió este mérito.